Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al Anecdotario Ya lo vieron, si ya se los había platicado Lo han estado viendo en las redes sociales Estamos estrenando show Jalas o Terrajas, segunda temporada Protagonizada por Facundo, Adal Ramones Y el escorpión dorado Y hoy quise hacerles este anecdotario De los episodios que se suben este mismo día Para que ustedes se los chuten La temporada completa son seis episodios Hay mucho que platicar Hay varias cosas que sucedieron en estos episodios Y quiero compartírselos detrás de cámaras Ya lo sabes, aquí no va a haber grandes spoilers Todas las acciones y toda la cosa chida Están en Amazon Prime Videos Vayan, si están suscritos, ya está disponible la segunda temporada Y si no están suscritos, les paso el tip Acuérdense que hay siempre un periodo de prueba gratis Así que se pueden suscribir gratis En lo que termina ese periodo de prueba Se pueden chingar todas las series si quisieran Y otras cosas más que estar ahí en Amazon Prime Ahí les va Ya les había dicho el contexto de cómo nos juntamos y demás Y ahora se trata de hacer los episodios Tenemos que concretar las agendas Para que se pudiera hacer Y tenemos que construir esta narrativa Que relativamente era fácil Por un lado Yo ya había trabajado con Facundo la primera temporada Entonces sabíamos muy bien como de qué iba Por otro lado Facundo y Adal son compadres No sé qué tanto se junten últimamente Pero son compadres Entonces también se conocen El punto aquí es Una cosa es en el desmadre Y echar cotorrer un ratito Y otra cosa es ser compañeros de trabajo Porque finalmente nos estamos cagando de risa Nos estamos divirtiendo Pero es chamba wey Entonces cómo le hacemos como para empatar Los egos El protagonismo La buena onda O no El trabajo general Que requiere hacer una producción de este tipo Spoiler Estuvo de huevos No hubo de parte de este elenco principal No hubo un incidente que lamentar en absoluto Me sorprendió cabrón La actitud que siempre tuvieron Y me sorprendió y no Porque así los esperaba Entonces fue como lo esperaba Fue algo bien padre Aquí tengo más o menos las actividades que realizamos Hicimos ahí algunos guiños de escorpión al volante Iba ahí cotorreándolos Y jodiéndolos en el camino Como es este estilo Ese toquecito Que tiene de road trip Esta serie Estuvo presente durante todos los episodios Y saben que cada episodio tiene una celebridad invitada El primer episodio Es algo inédito En esta interacción Que tenemos con los invitados Es Cristian Chávez Así es Quien ha participado en Márez de la Novelas Y quien es integrante de RBD Se hizo presente Estará en el primer episodio Digamos que dio el banderazo oficial Y fue el primer invitado VIP que tuvimos Nos presento a Cristian Chávez Aquí volás Tarde pero sin sueño Aquí andamos Aquí no mames que llegue por favor Nos andamos muriendo pero siempre no Aquí andamos cumpliendo Hierba mala nunca muera Aquí está Cristian Chávez ya Para poner el primer reto Vamos a abrir la temporada contigo Así que ponte chingado No mames para que la revientes Y todo comenzó en una locación En el Ajusco Que estaba bien loca O sea Era una casa de campo Con un terreno enorme Una casa Pues como se los digo Así como muy muy campestre Y que adentro Tenía una colección muy cabrona De animales disecados Todo tipo de animales Desde unas cosas como muy chiquitas Hasta unos pinches animalones Un pinche puma Y otras tantas cosas Que estaban loquísimas O sea yo no sé Quien sea el dueño de la casa Yo nada más llegué así Porque alguien se encargó De conseguir la locación Pero estaba loquísimo Y había unos cuernos de marfil Y algunos aparatejos ¿Te viste el clóset de aquí? No Bueno no ¿Qué pedo con este clóset güey? ¿Qué pedo? Ayer me asustaste tú O sea ayer llegaste a asustarme Y no me asusté güey Ya no siente Digo a ver Yo trato de no ser Como supersticioso Pero ya tengo mis precauciones Si buscan algún anecdotario Que tengo desde hace algunos años Les platiqué que Pues yo no soy miedoso Y me gusta enfrentar las cosas Yo me siento como que tengo Muchas protecciones en mi interior Pero Alguna vez pasó que fui a una locación Y que siento que me traje Como alguna presencia O algo así Que yo no detectaba Pero sí Mi hijo cuando era bebé Cuando era muy pequeñito Y entonces sí Fue como una historia De terror real De repente De repente estábamos en la sala Mi esposa Luca Mi hijo Y yo Y en eso Se queda viendo un punto fijo Luca Hacia atrás de mí Hacia la cocina Donde no existe un solo cuadro No existe una pintura No existe una figura Es el marco de la puerta Para entrar a la cocina Del comedor a la cocina Me ve con Voltea a ver a un punto fijo Con unos ojos de terror Va y me agarra así como 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 Gato Así Agarrado así Pega los ojos Al hombro Y aquí se queda Como temblando Luego entonces Desde aquel momento Dije Ok Tomaremos las precauciones de vida Entonces dije Por si sí o por si no No toco nada Sí estuve explorando la casa La teníamos para nosotros Como para Poner la parte del vestuario Para cambiarnos Inclusive para comer Y en el patio Uno de los patios que tenía Estaba un laberinto Que fue parte del reto Y por lo cual Utilizamos esa locación Es un laberinto Que está muy bien hecho Que la única forma De entrar y salir De ese laberinto Es haciendo el laberinto Eligiendo los caminos ¿A qué me refiero? Y que no sea una obviedad esto A que no le puedes cortar camino Como en algunos otros laberintos Que si te metes Entre los arbustos Pues ya sales Y le cortas Hacia la salida Aquí está hecho justamente Para que no puedas hacer esto Porque tenía como Unos reforzamientos De cables En los cuales No podías pasarte Del otro lado O sea como una especie De rejilla En cada pasillo De arbustos Que íbamos pasando Entonces estaba chistoso Lo que requería Llegar al centro del laberinto Está bien guapa Tu prima No me habías dicho Que tu familia Estaba tan Tan bonita La producción Tenía que llegar Al centro del laberinto Para montar Lo que tenía que montar Y también con el invitado Teníamos que llegar De esa misma manera Obviamente Los que están concursando Que son Facundo Y Adal Si ustedes no vieron El anecdotario anterior Vayan a verlo Porque ahí les platico Cómo se armó todo Pero básicamente Es una competencia Entre Adal y Facundo Todo con el pretexto Que se inventó El escorpión dorado Para amarrar navajas Y echarlos a andar Entre ellos En el momento Que Cristian Chávez Llegó a la ciudad de México Venía del reencuentro De RBD Digo esto Porque venía como Siento que venía Como muy ajetreado Venía muy Con una carga De trabajo fuerte Evidentemente Venía de una gira fuerte Entonces llega La locación Y bueno Este Yo no lo conocía Casi siempre que hemos hecho Este tipo de producciones Ya tengo historia Con alguien Y realmente Cristian Chávez Tenía más historia Con Facundo Y con Adal Porque alguna vez Tal vez estuvo Interactuando en sus programas Pero conmigo no Entonces pues no me ubicaba Si hubo un par de encuentros Que seguramente Este wey Ni los topa Cuando yo era reportero Alguna vez lo entrevisté Con un personaje que hacía Que se llamaba El reportero del escándalo Si no lo recuerdan No se preocupen Nadie lo recuerda Pero aquí está Por eso Drogas naturales ¿Te controlas? No hombre Este chico anda con todo ¿Qué te pasa? Televisión Este De hace Madres wey Hace 20 años Un poquito menos Como 18 años Entonces En aquel momento Lo vi Y alguna vez Lo vi en algún hotel Ahí en Los Ángeles Coincidió Que lo vimos en el lobby Y ya wey Para de contar Entonces realmente No existía Ningún tipo de relación O empatía con él Y bueno Me lo propusieron Lo aprobé Y dije va Está padre Que tengamos Este tipo de invitados Que nunca han estado En interacción conmigo Y está cool Sin embargo Hay que decirlo Él cada vez que estuvo Frente a mí Se portó muy bien Pero pues bueno Cuando estás como metido En toda esta dinámica Estaba como Extraño esto wey Porque escuché por ahí Que por ejemplo Que no sé si él Pero como que su gente Decía que no le preguntáramos Y no le hiciéramos Ninguna referencia De RBD Cuando escucho eso Dije no mames Es neta Es en serio esto El punto es que yo no sé Si fue petición de él O más bien Como de su gente Y así se trató de hacer En medida de lo posible Pero bueno Pues obviamente Su carrera está basada Justo en la participación Con este grupo Y con la telenovela Así que ese momento Fue uno de los momentos Como incómodos Que viví en la producción Como tal Lo vimos en ese Primer reto Y lo vimos Ya después hasta el castigo Que no les voy a hacer Ningún spoiler En esa locación Que fue en la Ciudad de México Llegaron mis chamacos A ver Les encanta estar En el desmadre A Luca y a Dan Y entonces pues bueno Está bien padre Poder compartir esta parte Yo les enseñé un poco De la primera temporada De Dejar las Soterrajas Entonces tenían mucha ilusión De poder ir Y ya conocen a Facundo Facundo ha estado ahí Un par de fiestas Y conoce a mis hijos Y a mis hijos Les cae increíble Facundo Entonces Desde que llegamos ya Pues es un viejo Conocido para él El tío Fac Que les dio el tour A Dan por lo menos No sé si a Luca también Pero bueno Danles el tour Por la locación El tío Facundo Ven Vente Vamos a buscarlos Oiga Facundo Y en ese lugar Y en ese lugar Estamos a contrarreloj Ubiquen Casi todas las locaciones Fueron así abiertas En la naturaleza Entonces en el ajusco En esa época Y casi en todo el año Este Está lloviendo Y llueve cuando se le pegue la gana Empieza a llover Y deja de llover Y empieza a llover otra vez Y deja de llover Entonces entre las cámaras Tratando de cuidarlas Los retos Tratando de limpiar Las mesas Y todo lo que teníamos Pues tendríamos que aprovechar Justamente los momentos En que no había lluvia Pero hubo otro reto En ese episodio Que estuvo brutal Que está Que luce muy chingón Por el nivel de producción Y de ambición Que podíamos tener Ya se los he dicho Muchas veces Cuando se trata De hacer entretenimiento O retos y demás Realmente Ya es muy difícil Encontrar el hilo negro Todo En medida lo posible Se dice en el medio Todo está inventado Aquí el chiste Es como lo presentas Que combinaciones haces Como lo haces tuyo Como le das tu propio toque Y entonces hicimos Una carrera Tipo como de go-karts Tipo de mario kart En donde con globitos Se tenían que eliminar Uno al otro Pero donde lo hicimos A una altura Muy cabrona Así es En un helipuerto En uno de los edificios Más altos De la ciudad de México Donde lucía cabronsísima La ciudad Donde se ve increíble Y donde estos dos chamacos De 84 años de edad Facundo y Adal Se divirtieron como enanos Tratando de poncharse A los globos Y yo trolleando Desde el medio Como si fuera Koopa O como si yo fuera Bowser Tratando de romperles Los globos también Vas a valer madres Ahora si vas a valer madres Wey De tierno Un look contra esto Y es curioso Wey O sea Finalmente Estamos entre cuates Estamos tratando De entretener Y estamos echándole huevos Pero Es natural Que existe una competencia Y que exista Esta adrenalina Y este sentido De Como se los dije De ego Ego bien intencionado Ego chido Porque quieres ganar Wey No Finalmente Aunque sean las canicas Estos dos muchachos Facundo y Adal Siempre han sido muy competitivos Entonces Querían ganar A como del lugar Y Se trataban de Ponchar los globos Y estuvo bastante entretenido Y el castigo También estuvo Muy cagado Porque que bonito Que estabas en el helipuerto No Pero el frío que hacía Obviamente La hora Fue como a principio del año O sea Todavía es invierno Y además Obviamente El aire no lo corta nada Wey Y yo no sé Si eso afectaba un poco A las pilas Del carro Además de que se andaban En la madre Y que los estaban chocando Este pues tuvimos que cambiar Uno de los carritos En algún momento Porque que bueno Que traían uno de repuesto Porque si no Hubiera valido madre Imagínate Que no hubieran llevado Un carro de repuesto No existía el video Wey No existía el episodio Tuvimos que sustituirlo Por uno que aguantar Un poquito más Porque si Estos muchachos Se pusieron rudos Y luego Que pasó en el segundo episodio No quiere decir Que lo hayamos grabado En este orden En la publicación Que estamos haciendo Así fue como Ustedes lo van a ver El segundo episodio Transportémonos Hasta el viejo oeste Durango Durango es uno de los estados Más grandes De toda la república mexicana Y tiene muchas locaciones Tiene O sea Si te vas Tantito más al norte Ya encuentras un bosque Incluso nevado Y si te vas Un poquito más al sur Encuentras un desierto Totalmente ardiente Entonces Para los que les gusta El cine Este estado Ha sido Locación De muchos westerns O sea De muchas películas Del viejo oeste Desde hace Muchísimos Desde hace décadas Ha sido uno de los lugares Favoritos de Hollywood Para grabar Y no solamente de Hollywood También del cine nacional Entonces Existe ya Como parte Del atractivo turístico Una locación fija Un lugar Que se quedó Como si fuera Un pueblo vaquero Un pueblo apache En donde actores Se caracterizan Y muy bien De vaqueros De apaches Etcétera Etcétera Y se ve bien chingón Cristo Fernández ¿Cómo estás Cristo? ¿Cómo estás? Álvaro Morales ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Todo bien Estos pinches vaqueros ¿Qué pasó Cochiloco? Ah cabrón Mira Viajando en el tiempo ¿No? Ya desde ese entonces Había brackets ¿Qué hubo le pendejos? ¿Eh? Ey Facundo Adal Adal Ya Que se suspende ahorita Sí ya llegaron sus amigas Entonces bueno Llegamos a ese lugar Para el segundo episodio Donde los invitados estelares Serían Ojitos de Huevo Y Kaeli Aquí paréntesis Dice justamente lo que sucedió En el episodio 1 En la entrada Cuando me tiro a la alberca Fue uno de los momentos Más cabrones para mí Yo en esta temporada Soy mucho más conductor Que otra cosa Entonces los que se rompieron La madre fue Mi amigo Facundo Y mi amigo Adal Chiquitos hermosos Preciosos Que se rifaron el físico Pero lo más cabrón Que yo viví Que yo no creo Que hayan vivido Algo así estos güeyes Fue la entrada Del episodio La entrada De la temporada Y me acordé Justamente ahorita Por el clima extremo Que les estoy platicando Que existía en Durango En algún momento del día Hacía un pinche calorón Cabrón güey Pero temprano en la mañana Y ya en la tarde noche Hacía un pinche frío Es desierto Así son los desiertos Mucho calor y mucho frío Y entonces en algún momento Querían hacer una toma Donde el escorpión Estuviera deprimido Y caía a la alberca No mames El show que fue güey Soy el güey más pusilánime Del mundo para el agua fría güey Yo no me baño Con agua fría Yo a veces Cuando hace mucho calor Poquito agua fresca güey Como para eso Para refrescar Pero yo en el día a día Siempre agua calientita Así que salga vaporcito Y demás Entonces las albercas Tampoco hay veces Que me ahorro Meterme a la alberca Si está fría Yo no quiero sufrirla güey Siempre que me meto En una alberca Tiene que estar templadita O caliente Si no No me meto Entonces me dice Rífate Pues que les digo Que después de que Adal y Facundo Estaban rompiendo la madre En un montón de cosas Los dije Va Ya tenemos que salir Ya tenemos que salir Venga Pero obviamente Ni siquiera lo hicieron Con esa intención De haber chingate Si no Dijeron Bueno ok Aquí en el hotel Donde nos estamos quedando Hay una alberca Y podemos hacer esa toma Llevaron las cámaras acuáticas Y todo el pedo Y entonces ya me citan Y no era tan tarde O sea había luz natural Eran las 5 de la tarde Pero yo creo que ya Hace 5 o 6 Pero ya hacía un frío güey Y deja tú Deja tú el clima La pinche alberca Estaba Ay O sea no quiero exagerar Pero para no verme Muy extremo 2 grados güey Ya estaba ahí Con mi trajecito de baño Ahora no me puse hilo dental Lo siento ya Dos programas Seguidos haciendo con hilo dental Ya era suficiente Entonces ya me pongo ahí Y también güey Mi staff Son rifadísimos güey Los camarógrafos Tenían que hacer unas tomas De verme caer Pero había una toma En específico Donde me tenían que cachar O sea la imagen Estoy hablando La grabación Tenía que ser abajo del agua Entonces pues a huevo Se tiene que meter un camarógrafo A rifarse conmigo El pinche frío Aunque se metiera La mitad del cuerpo Se tenía que meter Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Entonces pues bueno Además existía esa parte En la que yo no me iba a estar Metiendo O sea yo no quería Pues si se tenía que hacer Se tenía que hacer Pero yo no quería estarme Metiendo 4000 veces al agua Entonces tenía que ser Una toma perfecta Literalmente una toma perfecta Para no tener que Por continuidad Salirme Secarme absolutamente todo Y volverme a echar Venga vamos Rápido, rápido, rápido Tú puedes, tú puedes Eso implica O sea es una serie de tonterías Y aparte es unos cuantos segundos Eso implica Que yo me aventara De una forma buena O sea como Ahora sí que como En las películas Como si me estuviera Yendo al vacío Y cuando alguien se va al vacío Pues tiene que caer Así Valga la expresión Lo voy a poner aquí Con este Ewok Tenía que caer Así ¿Me explico? Pero ¿Qué pasa Con el Cuerpo humano? Que la inercia Es o meter una mano O cuando vas por acá Metes un pie O sea puedes caer Todo descompuesto Y ya no se va a ver Chido wey Entonces Si yo titubeaba tantito Si yo me hacía bolita Si yo echaba una pierna primero O dejaba otra O le metía las manos O lo que sea No iba a ser buena toma Y entonces fue como Wey Me tengo que concentrar Para hacer una tabla Y A aventarme al vacío De una forma total Porque obviamente También duele el panzazo Por eso Tiendes como tú A clavarte A bajar la cabeza O meter el cuerpo De alguna otra forma Pero aquí era caer Literalmente De panzazo Panzazo Extremidades Y con las extremidades Al mismo tiempo Sin decir Me voy a pegar Me voy a pegar El agua No se ubica Obviamente entre más alto Más duro Duele el madrazo Tienes por eso De clavarte Entonces Problemas de producción Huaychica En el punto Es que dije Ok wey Me tengo que rifar Y así lo hice Inicia conteo 3 2 1 Al agua Después de eso No era de salte en chinga No La cámara La cámara que estaba Fuera del agua Es lo que me agarró Cuando me voy cayendo Pero ahora Faltaba que el camarógrafo Se metiera Se colocara Todo ese tiempo Pues yo adentro De la alberca Para tratar de aclimatarme Y hacerle algunas tomas Así donde me viera Las caras La expresión Cuando yo fuera cayendo Y tenía que buscar Que no salpicara Mucha agua O que no hiciera Muchas burbujas Porque entonces No se iba a poder ver Entonces no es como Que tuviéramos Varias cámaras Al mismo tiempo Captando la escena Era una sola cámara Y entonces Cada toma Que se hizo Fue con esa misma cámara Y yo tenía que esperarme A que se colocaran Y saliera bien la toma Yo nada más le dije A ver Pídanme lo que quieran Y lo voy a hacer Nada más no me pidan Que esté como Muy sonriente Y si no los pelo Y si estoy en mi pedo Estoy concentrado Ok Me tuve que aventar Varias veces Y hacer como Ese impacto Trataba de hacer El impacto Lo mejor que pudiera Para que no se viera Que solamente estaba Saliendo la mitad De mi cuerpo Y entrando justamente Esa mitad Y ya después Lo último Después de eso Se sale el camarógrafo Y yo sigo adentro Y ahora tenía que Emplazarse a otra parte Donde tenían que poner La cámara Para que yo saliera Del agua Y entonces Dijera un diálogo No mames O sea Tenía que decir Tres palabras Pero en ese momento Ya estaba Cagado de frío Acción Lo tengo Segunda temporada De Jalas o Te relajas Terminando esa toma Me sacan Ya me estaban esperando Los de producción Me secaron Lo más que pudimos Este con las toallas Y me fui directamente A mi cuarto Donde ya estaba Este lista El agua caliente Para meterme No mames Si me cagué O sea No no Literalmente Fue muy extremo Fue muy extremo Y si sentí Sentí que no la contaba Obviamente Pues bueno Estaba el paramédico Por cualquier cosa Por algún Este Cosa de hipotermia Lo que sea Pero me pude estabilizar Más o menos rápido Me metí a la bañera Agua caliente Después salí Me tapé Me metí a la cama Y a dormir Ya se había terminado El día de filmación Rifado estuvo Esa escena Y quedó bonita Quedó chingona Pero si estuvo cabrón Ya hablando del viejo Este como tal Pues estuvo padre Poder invitar a Kaeli Y a Lojitos de Huevo Kaeli que es una de las primeras Youtubers que existió En nuestro país Y que se ha mantenido Se ha diversificado A través de la música El buen Alexis Ojitos de Huevo Que pues es un Gran estandopero Que también se ha diversificado Haciendo su propia serie De televisión Fueron los que se encargaron De ser nuestros Nuestros cúmplices En esta ocasión Me llevo muy bien Con Lojitos de Huevo Y obviamente Pues se ha aprendido A reír Justo de que Tiene el pequeño detalle Que no ve Entonces ¿Qué podría salir mal Si le damos un arma? Nada Miren esto Estuvo muy cagada Esa escena Porque además No le dijimos A los camarógrafos Veanla completa En el episodio En el episodio 2 Que está en Prime Video Pero no le avisamos A nadie Como que me puse De acuerdo Con el otro productor Con Armando Con René Y le dije Obviamente Alexis Te voy a pasar el arma Y empieza a disparar Por todas partes Obviamente No tenía Las pelotas de Gocha Pero era El mismo tipo de arma Entonces Si ustedes han disparado Una marcadora de estas Pues se escucha cabrón Cuando la accionas Se escucha El madrazo de aire Pero pues si no tiene carga Si no tiene Estas pelotitas de pintura Pues no pasa nada Pero se escucha Igual de cabrón Entonces cuando empieza A disparar Por todas partes Estuvo muy cagado Y entonces Se hizo buen desmadre Porque ahí teníamos Fue como uno de los Episodios Donde más gente Tuvimos en el foro O en la filmación Estaban todos los extras Estaban los apaches Estaban los vaqueros Estaba Kaeli Estaba Alexis Estaba Facundo Estaba Adal Entonces se armó Buen desmadre Lució muchísima Esta filmación Estuvo bien padre Estuvo extremo Ahí Se protegieron bien Para que no les dieran En la madre Y se aprovechó Para hacer unas tomas Y unas fotografías Bien padres Adal estaba como Niño chiquito Yo creo que Esa fue la Locación que más Disfrutó Adal Ramones Porque empezó a ser Como un cortometraje Y es muy creativo Entonces Se puso usar A los extras Para hacer algunas tomitas Y quedó muy chido En algún momento Nos sacaron Dos ponis Para ellos Para Facundo Y para Adal Y un caballo Para mí Yo no soy Un jinete experto Pero Si he montado Varias veces Un montón de veces Saludos al estado De Hidalgo Allá en la sierra Nació mi abuelito Y entonces allá También están mis tíos Mis primos Y siempre Ellos tenían caballo Yo nunca tuve caballo Pero siempre me prestaban uno Y entonces Pues más o menos sé Cómo dirigir un caballo Se agarrar la rienda Se no calpar Así a gran velocidad Pero se manejar un caballo Yo no sé Si Facundo Y a Adal Alguna vez Habían subido un caballo Ellos solitos Para manejarlo Este era un pony Nada más Pero de todos modos Yo los veía Como que medio sufriendo Y medio nervioso Lo disfruté mucho Me gusta andar a caballo Y bueno Estar en ese contexto Del viejo oeste También estuvo bien cool Había muchos distractores Yo no sé si hay una parte Donde se vea Pero hubo una toma Donde voy llegando Con el Jeep Y estuve a punto De darle a un madero A un Como poste de madera Y yo no sé Que hubiera tirado Pero estuve así A nada rozando Pero es que Al mismo tiempo Estaban las cámaras Que eran mucho más grandes Las cámaras que estaban usando Yo tenía que ver Por dónde me metía Y tenía que llegar A la locación Del viejo oeste Manejando y platicando Y echando desmadre Con estos güeyes Entonces hubo Una pequeña distracción Es muy importante Que no haya distracciones En los sets Sobre todo Cuando hay este tipo de cosas Gracias a Dios Queda como anécdota Pues no pasó nada Pero sí cuando de repente Veo que estoy pasando así Casi rozando el poste Dije No mames Estuvo cabrón esto Qué bueno que nada más Me di cuenta yo O no En una parte El ojito de huevo Tenía que dar cinturonazos Pues yo no sé Si sepan que no ve Requiere esto Que cuando haces Como una escena de acción O sea cuando te estás Llevando pesado Con alguien Está esta interacción Entre dos personas Que en medida de lo posible Como cuando juegas luchitas Con tus hermanos O con tu familia Con tus hijos No sé Pues estás cuidándote Estás cuidándote mutuamente Aquí Alexis Pues fue como darle Un arma blanca Y entonces empezó A dar cinturonazos A quien se atravesara Y ni modo Tú te tenías que cuidar Y sí Le tocó a los camarógrafos Les tocó Al pinche Facundo Que no le puedes Este Dar un beso Otronado Porque ya se le marca Entonces Terminaron ahí Con marcas De cinturonazos Varias personas De la producción Entre ellas Facundo Y bueno Pues qué chingados De reclamas Al ojito Teníamos que apurarnos Porque les dije Esta locación No está como No fue levantada Para nosotros Es una atracción turística Que seguía abierta Al público Entonces teníamos que Tratar de De hacerlo rápido Para que no nos fueran A quemar las escenas Y fueran a grabar ahí Y también obviamente Para que el público Pudiera disfrutar Del viejo oeste Algo que no se grabó Fue como ya La camaradería Que se dio En el hotel Fue de las noches Que más disfruté Literalmente Nos pusimos ahí Junto a la alberca Estaba Alexis Caeli Adal Facundo Y yo Y estuvimos platicando Un ratota Ahí echando una cervecita Y fue uno de los momentos Más chidos De toda la locación De toda De toda la filmación También estábamos Como en mucha confianza Porque era un ambiente Totalmente controlado Y nos la pasamos A toda madres Fue de las cosas Que más disfruté De toda esta filmación Y finalmente El episodio 3 Que se subió También en este mismo viernes No dejó No dejó nada Que desear ¿Por qué? Porque se unió No uno Sino tres invitados especiales Uno de ellos Jordi Rosado Así digo Obviamente se sabe Que es amigo de Adal Pero es amigo de los tres De Adal De Facundo Y mío Entonces Nos llevamos Muy bien con Jordi Los tres Nos llevamos muy bien Con Jordi Entonces La química fue Instantánea Y perfecta Este episodio Fue de los primeros Que grabamos Ese primer encuentro Con Jordi Creo que fue el primer día De filmación Ahí también llevé a Dan Y estaba encantado Viendo la locación Y cagándose de risa De todo lo que sucedía Y se los digo abiertamente Obviamente el escorpión Jamás confesaría esto Ni lo aceptaría En absoluto Pero Yo crecí Y no lo estoy tratando De decir viejos Que si son Pero Literalmente Cabrón Yo crecí Con una televisión Donde estaba Jordi Facundo Y Adal Donde muchos programas De televisión Y muchas cosas Que se hacían De lo que más trascendía Era justamente Creado por estos tres güeyes Ellos tres En individual Cada uno de ellos Representan Lo mejor que existe En talento Y en conducción En nuestro país Estaban tres De los mejores conductores De los últimos tiempos De la televisión Y del streaming Y de lo que quieras De México Así de sencillo Historia pura Los Avengers De la conducción Ahí estaban reunidos Y que me toque a mí Ser el conductor De esta dinámica Donde están Estos tres conductores Fue uno de estos sueños Que jamás imaginé En donde además Obviamente Pues el episodio Crece a un nivel Muy cabrón Porque como se los he platicado Cuando yo hago cosas En individual Pues obviamente Yo voy llevando El peso Absolutamente De toda la narrativa Y de todo lo que va sucediendo Y cuando tengo invitados Pues dependo de ellos Para que pongan Su granito de arena Y que se forme Una interacción chingona Pero cuando yo llego Como escorpión A dar lo mejor de mí Y me topo Con lo mejor de Adal Con lo mejor de Facundo Y con lo mejor de Jordi Imagínense La combinación De nosotros cuatro Poniendo lo mejor De cada uno Para hacer un episodio épico Fue De lo más chingón Que hubo Obviamente De lo que menos Nos teníamos que preocupar Era de la química Entre nosotros Como se los dije En el episodio anterior Estaba Alexis Y estaba Kaeli Ellos dos Los había yo topado En la vida Obviamente un montón de veces Pero nunca habían interactuado Con Facundo Y con Nadal Entonces Se tiene que fabricar Esa interacción Y se logra muy bien Pero acá Era instantáneo O sea Era como si Como andar en bicicleta Cuando sabes andar en bicicleta Y dejas mucho tiempo de andar Te la topas Te subes Y como si nunca Te hubieras bajado de ella Así se siente Y por si fuera poco Otras dos personas Que estuvieron en este reto En este episodio Fueron las hijas De Adal Y Facundo Ah cabrón Así es Estuvieron ellas Que pues bueno No les es ajeno En absoluto El cuadro Y este rollo De crear contenido La hija de Facundo Ha salido cualquier cantidad De veces En los videos de Fac Y es muy cagada Es muy simpática Y la hija de Adal Estudia en Estados Unidos Actuación Y ya ha salido En películas En series Y es muy talentosa También Y obviamente Pues que le vamos a hablar De química Entre padre e hija Entonces estuvo muy cagado Este reto Estuvo muy chido Y estuvo padre Porque fue creciendo Cuando me lo propusieron La primera vez Estábamos en la junta De productores Y me dijeron Que querían hacer Una serie de preguntas En donde existiera un castigo Etcétera Etcétera De eso se trata Pero se necesitaba Como un cómplice Y en algún momento Jordi iba a ser Como el cómplice de Adal Porque lo conoce muy bien Y entonces hubo Un par de propuestas Para tener un mejor amigo De Facundo Y entonces de esa manera Y entonces yo conducía Y demás Pero dije No, no, no Lo mejor que hace Jordi Es conducir Entonces que conduzca conmigo Y esté llevando Como toda la dinámica Y más allá de preguntas De compas Vamos a hacer preguntas Todavía más personales Y preguntas Que nunca se les haya hecho Preguntas Súper subidas Hasta de tono Preguntas muy Muy personales Muy privadas Y quién es mejor Para responder Este tipo de preguntas Que sus hijas Entonces de esa forma Llegamos a invitar A las hijas De Facundo Les comenté Les comenté que eso sería Ideal Porque de esa manera Realmente existiría Una complicidad Y las hijas No iban a querer Joderse a sus papás O sí Pero de esa forma Existiría como Un vínculo Mucho más fuerte Más allá de una amistad El resultado estuvo Muy cagado Muy asqueroso No quiero hacer Muchos spoilers Pero un poquito De detrás de cámaras De lo que se vivió Ese día La verdad estuvo De la Gaber O sea A ver Paola y yo Creo que sí nos conocemos La verdad Sí nos conocemos Pero es el azar El cable que se activaba O no Así Así era el rollo O sea Es el azar Entonces las probabilidades Estaban igual Tanto para Facundo Para mí Porque el cable Se tenía que cortar Y se activaba uno Me salpicó muy poquito Pero está asqueroso Siento que es como gargajo Esto Es la boca Es como Es el karma ¿Sabes a qué huele? Como a la papilla Esa De bebé Pero como con hígado Oye ¿Qué tal? Ya la traigo aquí Y yo ¡Hígado! Poca madre Están increíbles Sí huele a madres Esta cosa Pero muy bien Los adoro Además pues Está bien chido Poder ver a tus brothers A los tres Los quiero mucho A las niñas Está increíble verlas Porque pues sí crecimos Este pues crecí con ellas Entonces está chingoncísimo Verlas Muy padre Eso es apenas la primera parte Del episodio Como se los dije Se los platiqué Desde la primera temporada Cada episodio Tiene dos retos Y un castigo Y un castigo Para que pierda Los retos Entonces Ese reto Donde participaron Las hijas De Facundo y Adal Fue ahí En esa locación La Acrópolis Que antes era una plaza ¿No? Una plaza comercial Y que se quedó abandonada Pero tiene una estructura Bien chingona Y así abandonada Tiene muchísima onda Entonces se aprovechó Y estuvo bien padre Y el segundo reto Fue en teques Tenía que ver con agua Tenía que ver con un inflable Y tenía que ver con Una lancha A gran velocidad ¿Qué podía salir mal? Nada A ver Este fue uno de los retos Más físicos que hubo Porque literalmente Era ponerse En un inflable Y que una lancha Los arrastrara A gran velocidad Salieran por los aires Y cayeran En un objetivo Y de esa manera Iban a hacer puntos No sé si lo dice Muy seguido Y si le gusta decirlo Pero Adal Ramones Ahí les va O sea Tiene 62 años Sabemos que la virilidad No es un problema Para Adal Ramones Porque acaba de ser papá Tiene un bebé Entonces Con ese contexto Con ese dato ventaneando Quiero decirles Que es rifadísimo El güey No sé qué vitamina Se meta Pero está muy cabrón Y hace un montón De cosas Que pues gente De su edad Pues ya valió madres ¿No? Como tener hijos O como Someterse a un programa Con guiños A deporte extremo Facundo debe tener Como 45 Algo así Y bueno Pues hay una diferencia De edad Cabrón ¿No? Facundo sabemos Que hace mucho Deporte Y está entero Hace poquito Se rompió el tendón No afectó Porque se rompió el tendón Como dos o tres meses Después de que grabamos Pero en términos generales Aunque ya le cobra factura La edad Como esto del tendón Pues el güey está entero Entonces Pues sí Sí verías Mucho más probable Y no te sorprende Tanto como que Facundo Se avienta Ese tipo de retos Aunque Adal Ya hizo absolutamente Todo lo que se podía hacer En televisión abierta Haciendo cosas extremas Eso sucedió hace 20 años Y obviamente el cuerpo No aguanta lo mismo 20 años después Sin embargo Nunca dijo que no El pinche Adal Fue Se lanzó Cayó Hecho mierda Una y otra vez Y se repitió Las veces que se tenía que repetir E hicimos una muy buena interacción También Jordi y yo Pimponeándonos la conducción Él los recibía Yo daba el pitazo de salida Y estuvo bien padre Bien divertido también Ese reto El castigo También estuvo La risa es natural Se los juro Que me acuerdo de esos momentos Les estoy grabando este anecdotario Ahorita que están saliendo los episodios Entonces quiero decirles Que hace mucho que lo grabamos Me acuerdo de los momentos Y me hace mucha gracia Entonces neta O sea Obviamente que les voy a decir Yo acerca de mi serie Yo protagonizo Yo produzco Y yo la recomiendo Pues que chingón Pero wey La hice por eso Para compartírselas Si les gustan los contenidos De todas estas personas Que estamos hablando Pues bueno Imagínense Cómo es juntar el talento De todos estos Más La complicidad Con Amazon Prime Video Con Danny J Con Mary Leguizamo Con un montón de mentes creativas Que se juntan todas Para hacer Un producto Nunca antes visto O que tengan tal vez Guiños De cosas que vieron En algún momento Pero todas juntas No las han visto Porque le metimos Cabrón de producción Cabrón De actitud Y de rifadez Para que ustedes Se le pasen Un rato muy cagado Para que le pongan Neutral a su cerebro Que no les importe Nada más Que cagarse de risa Y ver sufrir A estos güeyes Voy a estarle sacando Más anecdotarios Con todo lo que sucedió Nos quedan Muchas aventuras por vivir Muchos retos Muchos castigos Muchos invitados VIP Se la van a pasar cabrón Va a haber videos especiales También desde la ocasión Con el escorpión suelto En Disfrútenlo Porque si Hay un montón de contenido Relacionado con esto Que estoy haciendo Totalmente gratis Aquí en YouTube Y como se los dije En Amazon Prime Video Si estás suscrito Vayan a ver esa serie Está de poca madre Y si no estás suscrito Tal vez no debería decir esto Pero ni modo Ya se fregaron A quien no le parezca Porque ustedes pueden Meterse en este momento A Prime Video Y sacar su prueba gratis Así que no les va a costar nada Si es la primera vez Que se metan a Prime Y se suscriben Sin pagar esa prueba Y ya después Le siguen si quieren Pero de entrada Yo se las invito Con este tip Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este video Y díganme Cuál es el momento Que más les gustó Si ya vieron los episodios Y ya fueron a Prime Video Díganme por favor Cuál episodio les gustó más El 1, el 2 O el 3 Pásenla chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Y en Prime Video también Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!